Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por el futuro de Ricky Puig Totalmente fuera de los planes de Xavi Hernández para el próximo Barça 22-23 El joven Ricky Puig trata de localizar un equipo en el que dar continuidad a su prometedora carrera deportiva Según cuenta el diario Sport a día de hoy, es el Oporto el conjunto que más interés está poniendo en su fichaje Los lusos desean obtener la cesión del talentoso centrocampista El Barça ve con excelentes ojos la idea, pero tiene claro que antes de partir el futbolista debe ampliar su contrato El actual finaliza en junio de 2023 y los mandatarios no quieren que apure las fechas y pueda marcharse a coste cero el verano que viene, en 2023 Por tanto, el Oporto que podría ser un posible destino para el de Matada y Pera Vamos a hablar ahora de otro canterano del FC Barcelona, en este caso de Ansu Fati Y de una gran noticia tras los rumores que supuestamente había en el club por su estado físico El Barça empezó la pretemporada a principios de esta semana para preparar los 5 amistosos que tendrá el equipo durante este mes de julio 4 de ellos en Estados Unidos Una de las grandes sorpresas de la vuelta al trabajo fue Ansu Fati Quien decidió sumarse a la pretemporada una semana antes de lo previsto para insistir en su recuperación El 10 culé fue parte de la convocatoria de España, recordemos, para los partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League Aunque Luis Enrique no le dio minutos, las alarmas se encendieron en el barcelonismo Puesto que esa falta de acción se debía a que a pesar de haber recibido la alta médica en mayo no estaba del todo bien Ansu seguía sin estar al 100%, los servicios médicos de hecho comenzaron a dudar de su recuperación Merece la pena recordar que a mediados del mes de enero el Barça anunció que Ansu Fati sufrió una lesión en el tendón proximal del bíceps Femoral del muslo izquierdo Los médicos de la entidad Q le recomendaron al futbolista que optara por pasar por el quirófano para tratarse definitivamente de sus problemas Pero el jugador decidió someterse a un tratamiento conservador que le mantuvo fuera de acción 101 días Reapareció el 1 de mayo en un partido de liga contra el Mallorca En el club existía y también existe la preocupación de que haya sido la decisión incorrecta El mes pasado se había informado que los servicios médicos tenían miedo de que vuelva a caer lesionado Y su situación empeore si se fuerza Ahora de acuerdo a la información del diario ASS la posición del club es mucho más positiva Y existe confianza en que Ansu Fati reaparecerá en el mejor nivel posible Tanto así que Xavi, entrenador culé, está considerando la posibilidad de, entre comillas, darle un premio Con la titularidad del primer amistoso del Barça de pretemporada Este próximo 13 de julio contra el Orlot Si bien es cierto es un partido con muy poca trascendencia Para el futbolista de 19 años Será un completo logro puesto no es titular desde el 6 de noviembre de 2021 Cuando cayó lesionado ante Zeta de Vigo En un partido que acabó con el resultado final de 3 a 3